Cuán feliz es la vida en Cristo Soy feliz al servirme al Señor Disfruto en la del conocido Su palabra, su paz y amor Oh, altísimo Jesucristo Quiero ser de un testigo fiel Viego por tu espíritu santo Pues sin Él no tendría poder Esa sangre que derramaste Involado fuiste Jesús Cielo Dios, por mí te humillaste Al morir en la cruenta cruz Amantísimo Jesucristo Quiero ser de un testigo fiel Viego por tu espíritu santo Pues sin Él no tendría poder Esa sangre que derramaste Involado fuiste Jesús Siendo Dios, por mí te humillaste Al morir en la cruenta cruz Amantísimo Jesucristo Amantísimo Jesucristo